¡Suscríbete al canal! Con el Ender Dragon Que fue muy épica, la verdad Que aquí el Pablo se llevó todos los diamantes Sí, los niveles Yo voy a quedar en la casa por Pablo ¡Muere! LOL que se me gasta la espada por pegarte a ti Jeje Da igual Vale, os explico lo que vamos a hacer rápido Vamos a intentar conseguir el máximo de cosas O sea Lo que nos quede creo que era Eh Bueno El cuero que iremos fuera de cámara para no gastar tiempo A matar vacas Y no nos queda mucho más CDs con que yo al final vamos a Considerarlo que como consigamos Uno, nos vale Así que conseguir solo un Un CD Nos faltaría matar al Wither Pero para eso pues Nada Seguramente lo hagamos ya en el siguiente capítulo Y bueno pues vamos a continuar con este A ver que podemos hacer en este Pablo Decide tú Primero me ahorrar y matar Wither Si pero bueno Para matar Wither Primero necesitamos Eh Buscar Eh Eh Cabezas de Wither Me cae un totum Así que Así que Pablo Cógete Los niveles que tenias del Del Ender Dragon Y encanta A ver si te sale al menos un pico con Shield Tauts Para conseguir los Ores Que es la otra cosa que nos queda Eh Te hago picos o tienes picos No lo voy a hacer ahora Eh Tú Goten tenias la espada con Lutin No? Si Vale, tú te encargaras de matar Mifas Yo lo que tengo más espadas con Lutin No, solo No tengo Lutin El mejor El mejor nivel para encantamiento de Siltache Es el 24 Pues... Aviso Eh Está el 18 Porque sale el 18 Mátetelo al 24 A ver Uy Pablo Intenta Intenta el nivel 24 Me encanta los 24 Pablo Me encanta los 24 Me encanta los 24 A ver cuando sale el 24 Eh Teniamos por aquí Pociones de resistencia Bajo más A ver Y baja Hay que quitar Goten No 22 A ver sigue probando A ver si sale algo más alto El Goten Vamos Temos que hacer todas las pociones Así que rápido No, solo 22 Crystal al máximo Va a dar a 26 Si A ver si en segundo sale Es que en segundo no pasa de 20 Ahí está Va 26 El 26 lo canta 26 botellas El 30 que tenemos posibilidad No, lo canta el 30 No sale el 30 No sale A ver si El del medio que nivel te sale 10 15 15 15 7 19 8 15 15 15 15 15 15 15 15 Esto no pasa, dale 20 Me encanta el 30 A ver, ¿qué sale? Vale, ¿quién dice ya? Eh, Goku Queda menos fuerte Y luego Tantei Bueno, empieza Tantei Ya Unbreaking 3, eficiencia 4 Bueno, es el típico Última oportunidad Voy a probar otra vez lo del 24 Yo voy a hacer Todos los tipos de pociones Para tenerlas Es que he llegado a 26 Pero es que el otro no pasa del 20 No es broma Másimo es que sale 16 ¿Qué nos queda? Un solo de 24 Ah, sí, envenenamiento ¿Y ahora? 22 Teníamos zanahorias, ¿no? ¿Y ahora? 26 Un perrete ¿Ahora? 22 Zanahorias teníamos, sí Por aquí 26 Nos faltan Nos faltan 30 Te había probado dos veces A ver si sale a medio Eh, ¿sabéis que nos faltan patatas? Muy bonitos ¿En serio? Sí Bueno, eso... No, zanahorias sí que hay Oku, vi ya cuando quieras Ya Ahora el pico está... El pico está dado Le voy a dar en 3 2 1 1 Uy 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 Tocao si el... Tocao si el tauch No tocao si el tauch El tauch 1 Ficina que a 4 En breaking 3 Lola Wow Vale, épico Lo mismo que el mío con fortuna Épico, pico ¿Quién se está muriendo? ¿Qué está muriendo? Poten ¿Voten? Es que es tonto Es que es tonto Se le ha retrasado, chaval Vale Voy a hacer pociones de visión de turna Es que quería tener un... Un... Alguien que me... De... Que me... Que me... Que me... A tomar tu culo Vale, pues... Vamos a dormir Que se está haciendo de noche Pablo Pablo, Pablo, Pablo Antes de conseguir todos los sobres Vamos a dormir Goten y yo, si queréis, nos vamos a Pornigas, Danteys y tú, Pablo, os vais a por Ores, conseguir todos los Ores, y así terminamos antes. ¿Te quieres acostar ya? En vez de perder tiempo, si es que es tonto, es que es tonto, voy a ir a Chilundia y le voy a poner una collage. Era un traje sexual. Vamos, Pablo. Venga, vamos, Goku. Eh, invisibilidad era ponerlo. Soy minero. Vale, vale, vale. Vamos, goten. ¿Quieres la zanahoria? Sí, a ver. ¿Tenemos la resistencia al fuego? Eh, sí. Me llevo una de resistencia. Vale, cójala, cójala. Está bien. Vale. ¿Llevas una de resistencia? Sí. ¿Y tú? Yo, sí. Una. Espérate, voy a tener un segundín, que es un segundo mierda que tengo aquí. Eh, un palitroque. El palitroque hay. Eh, cobblestone era aquí. Danteys y tú, ¿tienes looting en tu espada? No. ¿Y tú, Pablo? Sí, al dos. Pues déjamela. Dáselo, Goku. Joder. Estamos abajo ya. No, pues... Bueno, yo voy a buscar los diamantes. Subo para arriba. Esa cosa. Eh, vale. Muy bien. Tenemos todo chetado casi ya. Goten, cógete una poción de... De estas. De instante. ¿Vale? Oh. La poción de invisibilidad también está. Ahí va. Oh, yeah. Brrr. 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 Dale la tuya a Pablo. Sí, toma. La tuya. Por si acaso. No. Encima que le puso a esta nombre. ¿Cómo se llama? La mata de dragones. La mata de dragones. Es mía. No. Esa espada es mía. Mira, eh... Qué ladrón que eres, Pablo. Qué ladrón que eres. Y esa espada es mía. No. Eh, Pablo. He encontrado la pizla azul. Yo tengo el pico de fortuna encima. Bueno, lo voy a dejar en casa porque no quiero un pico de fortuna. Yo también tengo un pico de fortuna. Sí, pero... Y yo... Y yo... Mentira, yo tengo uno de hielo. No te jode. No me a mí, no me a mí. 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 Va, yo no llevo... No me he tirado. Va, espérate, me voy a hacer un pico de hielo. Por donde iba antes. Vete y... Vete y... Vete y... Vete yendo al portal. Sí, mira. Sigue todo recto. Espérate. Espérate. Ya tengo ore de cargo. Ore de cargo. Vale, antes ya te veo. Ya que te encuentro en un camino con... Listo. Marcao con dos antor... Vale, llevo el mechero yo también. Nego tempo, si acaso. Vamos. ¡Eh! Me he cagado vivo. Vale. Vamos. ¿Por qué? Porque me cae en un agujero. Ahí estamos. Oye. Vale. Ostras, un zombie pigma. ¡Eh! Llevo una espada cheta. Tengo un gran abrazo. No, no puedo. Estoy dejando. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Vale, yo estoy. Vale, no tengo antorcha, bien. Te veo bajo tierra. Solo veo tu cajito. Yo tampoco. Es que soy el topo. No te lo he dejado. El otro día me especialicé. ¿Books de Minecraft? Siiii. Me especialicé en un trabajo llamado Topo. Bueno, me produjeron ahí en la calle derecha tuya, que vives por ahí cerca. ¿Calle Topo? Sí. Ah, sí. ¿La calle Topo? Claro. Muy bonita. Dios, ¿cuántos zombie pigma? Ahí dicen. Ahí dicen que... Por dios pasa la tontería junto. Jejeje. Jejeje. Eh, Pablo. Goten, tengo un muy gran problema. ¿Comida? Sí, wey. He ido por mi camino. Vamos. La primera vez, Goten, que traes comida y yo no traigo comida. ¿Qué te parece? Tomo, yo tengo 53 filetes. Yo tengo 31. Yo tengo 12 de pan, y tenía 30 si no lo hubiera dado. Tenga. Eh, Goten, ¿y si te separas y así encontramos más fácil los... Te la has pillado tú, ¿no? ¿Cuántos zombie pigma? A ver, te la has pillado, Lore, Lore, toma. Te lo tienes que llevar tú. Déjame a Miguel. Bueno, sigue tú por ahí. No sé, yo era para cogerlo. No, vale. ¿Quieres seguir por aquí o me quedo ya que está cambiando? No, esto es yo. Goten, pues el amor de Dios no les quedo. O sea, aquí ya no hay esmeralda. No, les voy a dar un abrazo. Sí, llegamos por aquí. Sepárate, Goten. No estoy yendo, tranquilo. Vale. Qué raro que no... Ellos llevo mucho tiempo sin jugar. No veo dónde salía el tren. Ah, vale. A ver si tenemos más posibilidades de que spawnen. Eh, toma, chaval. Es puntería. Esmeralda, ¿no? Ah, diamante. Tira, ven. Me da con miedo, no, no. Mira el chaval. Yo tenía una mascota que era un Fondipisman. Y alguien llamado Tantay. Yo no lo maté. 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 No nos tenemos, no lo maté. No lo maté. No lo maté. No lo maté. A ver, por aquí... Ahora, para que tal? La gravilla... No son difíciles de que... No es ni nada. La que la esquivo. Alá, por la gravilla. Pues me acabo de poner un gas en la cara, creo. Yo me he metido dentro de la fortaleza. El de carbón yo lo había cogido, ¿no? Vale, he encontrado un camino que ya hicimos. Bueno, pues seguimos. Ya solo nos queda el ore de la emeralda, ¿no? ¿El de cuarzo lo tenéis? No. Sí, no lo tenemos. Bueno, claro. ¿Cierto? Coño, hijo puta. Jajaja, abierto. Me he perdido por lo que viví en las islas mazmorras del mes. No veo una verdadera mierda. ¿Goten, tal vez pone algo o alguno? No, de hecho, pero me está respondiendo, Blaze. Ya, vale, es que se... ¿Te importa? Pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Para no perder tiempo de vídeo, voy a cortar aquí y cuando nos spawneen alguno, vengo y le matamos, ¿vale? Así que, bueno, ahora nos vemos. Aquí hay, aquí hay. ¿Qué pasa? Aquí hay. ¡Ah, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¿Te salto algo? Ahí hay otro. Por ahí. Huesos, mío, solo huesos. Solo huesos. ¿Qué? ¡Uh, caca llena! He dado, he dado con la Stronghold. Hay dos allí. Bueno. Aléjate, aléjate. No, va a soltar su espada. ¿Por qué? Le he puesto el tocho a un loazo. Vamos a meternos aquí, a ver si hay dentro de la testa. Aquí hay otro. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. No, y que estamos... ¿Quiénes? ¿Qué pasa? No, no, tío. Había un creep y de repente empezó a correr. Menos mal que no me lo comía. Joder, tío. Faunean más. Tío, hay muchos fauneos. Perracha y luego se acaban, tío. Yo tanté y menos mal. Estoy pagando. Vaya mierda de... ¿Eh? De forma de faunear que tiene. ¿La has cogido ya? Espérate. A ver, aquí hay. 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 Vamos aquí dando vueltas, pues lo que viene a ser un huevo. A ver, si tienes más ahí. Y todavía sigue desaparecer ahí. Uy, uy, uy. Cuidado. ¿Por qué? Lo en la casa. ¿Por qué no hay? Me ha puesto un flash. ¿Nos vamos para acá, tío? Sí, no hay más emeralda. De Witter no hay más. ¿Cómo vais con los ores? Diamante, 2 de emeralda, 12 de reston y 4 en la pila azul. ¿Tenéis el de reston encendido? Mira aquí hay más emeralda. ¿Cómo que el de reston encendido? El ores de reston se puede tener encendido. Le das un toque y lo hicicas. Ah, sí. Eso ahora me encargo yo de otra cosa. Sí, la lámpara encendida. La lámpara encendida. Aquí hay más emeralda. Bueno, vamos. Pero cuando tú pones la lámpara encendida. Sí, la has concealed out y la consigues. Y la quites concealed out. Sí, y cuando la pones... Uf, uf. ¿Y qué pasa? ¿Se pone normal? Tanto es raro que yo me he perdido. Bueno, a ver, cuando la pones, al no tener reston, al no tener reston, pues apaga. Mira más emeralda. Tío, pues voy a cortar otra vez, me sabe mal. Pero es que... No spawnean y no es hora de perder tiempo. Así que... Vale, ahora mismo otra vez. Ya ves tú, porque como es tan temprano... Vale, mirad. Hemos bajado de aquí y aquí ha spawneado otro ahí. Un momento tan take. ¿Eh? Vale, vamos a por él. Mátalo tú, mátalo tú. Mátalo. Que tú tienes más looting. La verdad es que solo tengo looting. Tres. Pero... Mira, 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 aquí hay otro y ahí hay un esqueleto normal. Ah, mira, ahí hay otro, ahí hay otro. Ah, por este, por este, Goten, por este, por este. ¡No, no, no, me ha hecho un acerco, Willen! ¡Sí! Como, maten, mira. No, estoy bien. Ya, el esqueleto con el arco. Ya, muerto. Y me suelta su arco. Ajá. Me cargo yo a este. Queremos cabeza, no queremos arco. Cárgatelo, cárgatelo. Me da un golpe. Ahí estamos. Y nada. Nada. Estamos aquí con Pablo. Que nada, ahí me... Ah, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Ah, goto, wey. No me ha soltado, cabezas. Odio los estos. Odio los estos. Wither. Goku, yo estoy pirando con uno. Yo estoy pirando con uno. Me, me suelto cabeza, me suelto cabeza. En serio. Sí. Lol. Lo boten. Ah, mira. No sé dónde está. Lol. Toma. Pues. Suéltamela. Yese. ¿Cuántas cabezas necesitamos más? Yese. Necesitamos tres. Tres. No faltan dos. Así que... Vale, a buscar más niggas. Es que esto puede durar años, ¿sabéis? Años. Eones. Miñones y miñones. Un gen. Dos gen. Pues nada, es que no podemos hacer otra cosa que cortar. Lo siento. Pero es que es así. No quiero gastar tiempo en el vídeo. Y en la tienda aburriéndonos aquí. Dando vueltas, ¿sabéis? Hasta que spawné uno. Así que bueno, pues ahora nos vemos de nuevo. Hasta luego. Vale, aquí tenemos otro Wither. Ahí. Ah, no, no, no vayas, vayas. ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! Dale, dale. ¿Lol? ¿Qué me ha saltado? ¡Eh! ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! ¡Sí! Una cabeza. Vale. Nos queda una. Nos queda una cabeza. Bien. Nos falta una cabeza. Una cabeza. Voy a buscar más. Por aquí no hay nada. No es tan de a ninguno. Loco, no es que hacer algo que esto, pero faltan dos. Son tres. Tenemos dos. Para tener el Wither, para tener el Wither. Es verdad. Es la cabeza. Es la cabeza. Es la cabeza. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Cállate! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Carregatelo. ¡Ah, ah! Carregatelo. ¿Cuánto? ¿Te has saltado? No, no ha saltado. ¡Tu cabeza! ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo que mi cabeza? Otra cabeza. Tenemos tres. Temos tres. Nos falta una. o sea que tiene este punto cuánto es el porcentaje pone a una cabeza pero con 0 1 es casi imposible encima no es que salgan excesivamente los guíderes salen también imposible casi por aquí la tira de tiempo dando vueltas ya me ha tenido que dar carne y todo hay pablo porque no hay huesos todavía quedan sin comida y el sol de un fan y aquí hay un guíder y hay un guíder y hay un agregatelo cargatelo cargarlo muerto no lo ha soltado no, no ha soltado nada la caña de mierda vale, tenemos tres cabezas vale, ya podríamos espawnear pero es que nos falta una para ello ahí hay otro y me ha dado carbón un hueso se quema ahí está blaze toma 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 vale, pues nada, vamos a seguir cortando por última vez yo creo a ver si ya no cortamos más veces que ya empieza a ser una mierda así que bueno ahora nos vemos de nuevo vale, aquí tenemos otro ah, otro vídeo me lo cargo a ver que soltó SI no tienes la culpa blaze pero te mato porque estoy feliz y me cargo también a zombie pigman imposible no creo que no tiene ni porcentaje aparte todavía sigue el zombie pigman con la espada de cantaje cuando vinimos lo matamos no pero cárgatelo con la espada cheta se puede creer que no me acuerdo de cómo se hacía y yo siempre encargo cargatelo 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 malo está la bola con pólvora y después de propiedades da igual cargatelo hay pólvora o dejanos pero ten vale dejanos no para cá hecha tema de pólvora Vale, ya tenemos al Wither, al, LOL, ah vale, ahi esta la cabeza de Wither y pues esta al lado del Ender Egg Vale, un tinte, un tinte, listo pues vale nos faltaria la Nether Star A ver, supuestamente necesitaríamos matar otra vez al este, pero, osea dos veces Mira Goku, mira quien traje Ya, ya lo he visto ¿Lo mato? Si, cárgatelo ¿Quién quiere morir? ¡Tú que va a morir! Te ve invisible Que no lo puedo pegar, que no lo puedo pegar Porque te ve invisible Corran, no mames más, no mames más Goten, esta muerto ¡Está muerto Goten! ¡Está muerto! No, no, no ¿Quién puso un Hopper acá? Yo no ¿O qué? Un Hopper ¿Por qué un Hopper? Un Hopper Un Hopper Como una especie de tubo que traga cosas Ah no, 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 no No es un Hopper, no es un Hopper, es un Dropper Ah, es un Dropper Bueno, faltarían terminar las pociones Que yo creo que eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo Y ya mataremos al Wither en el siguiente Quédate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Pable? ¿Pable? Espératelo un segundo ¿Qué pasa? Iji, salto también de alegría Iji ¿Cómo corre? Ah, mira, tienes el... El ore cuarto Espera, esto sí que lo voy a quitar Time set 0 Ahí está ¿Para qué? Mierda, es Weader Clea Jeje Weader Clea Ahí estamos ¿Cómo es que son Wario? ¿Qué es el migo? A ver, ¿qué pasa Pablo? Lo que quería es que esperara Mira, una sorpresa Pues... ¿Y esa sorpresa? Ah, espera A mí te lo voy a enseñar A los youtubers que ven este vídeo Pues... El ore Mira, ahí está el ore de oro El de lápiz de azuli El de hierro El de diamante El de esmeralda Falta el de cuarzo Que no sé dónde está lo de oro El de reston Falta también Ah no, el de reston está aquí Eh... La... La lámpara encendida Como dijimos Y... ¿Papel? ¿Papel? Tres... Tres de... Tres de sugar case Keynes 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 Ah, cohetes artificiales Ah, cohetes artificiales Es lo que hago Espera Amigo Vale, pues toma Ahí tienes papeles Me quedo con un papel, ¿vale? Para... No, 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 ya tengo, ya tengo Ahí lo he tirado Mira, todos los... Todos los arcos que me han soltado Tres de noche Tres de noche Tres de noche Voy, voy Ah mira, aquí más ores Espera, los ores los voy a guardar en otro sitio Y esto Palitroques Las armas mierda que me han soltado también los Wither, las cabezas de Wither, las cabezas Tengo un nugget de oro y listo, arreglo alimentario, voy a hacer de noche Para que se vea mejor el cohete de Pablo Ahí estamos Me voy a poder poner manos de noche Uop Bueno, pues Kata, 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 Kata Tanteo ha salido, ¿no? Fiesta, venga fiesta Espérate, ahora voy Ponlo Y estoy de América también Pablo, ¿quieres soltarlo? Fuera, fuera, fuera Fuéltalo, Pablo Estoy haciendo lo más bonito, estoy haciendo lo más bonito Suéltalo, 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 y pues yo ahora hago así, y ya, una, dos, dos, y tres. ¡Sium! ¡Yuhuu! ¡Qué hermoso! Hay una mierda de petardo, tenemos pocos materiales, bueno, ¿el moro? ¿Petardo? Ya sabéis lo de siempre, dadle a like si os gusta, suscribíos a mi canal, y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.